Hola, bienvenidos a la segunda parte de la clase 3 de psicopatología. Continuamos con el tema de los distintos cuadros psicopatológicos. Ahora sí, Norma, antes de irnos teniendo la mano levantada, ¿qué nos ibas a comentar? No, tengo una duda, profe. ¿La narcolepsia es cuando de repente se quedan dormidos haciendo cualquier actividad? Sí, efectivamente, esa es la narcolepsia. Y para poder establecer que existe... De nada, de nada. Para poder decir que existe la narcolepsia, tiene que haber tres episodios por semana durante tres meses. Si no, es un evento aislado, pero... Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, les comparto pantalla. Porque todavía tenemos bastantes cositas que ver y tenemos poquito tiempo, entonces... Veamos. Creo que ya se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya. Muy bien. El siguiente tipo de trastornos que vamos a revisar son los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, de problemas en el desarrollo de las estructuras cognitivas que desarrolla el individuo. Esto está muy basado en teoría cognitiva, lo que estamos viendo. Y aquí les pongo una imagen que remite de cómo se va construyendo la persona. Que literalmente son las fases o los estadios de desarrollo de Jean Piaget. Yo les recomiendo mucho que revisen esa propuesta. Ya vi que dentro del foro a muchos les llamó la atención y lo podemos llevar a cabo. Obviamente, las propuestas de los niveles de Freud también son importantes. Les recomiendo para Freud la lectura de Melanie Klein. Pero para el neurodesarrollo, sí, la teoría de Piaget nos va a ayudar muchísimo. Aquí tenemos primero los trastornos de la comunicación. Como sabemos, ya que somos seres humanos, gran parte de nuestra vida la basamos en comunicación con el otro. Así es como aprendemos, así es como podemos exigir lo que queremos o para solicitar cosas. Entonces, si se presenta un trastorno en la comunicación en la infancia, esto se va a arrastrar de múltiples formas en la etapa adulta. Por lo que su detección y tratamiento debe ser súper importante. Aquí tenemos distintos tipos de retraso que se pueden presentar. Por ejemplo, el trastorno de la comunicación puede venir en un retraso de desarrollo en general. También se puede dar por un retraso autista. Perdón, un retraso espectro autista. O por déficit de atención, el TDA. Pero también pueden ser por consecuencias o problemas fisiológicos. Aquí es súper importante. Cuando trabajamos problemas de la comunicación, tenemos que asegurarnos, antes de cualquier otra prueba, revisar a través de signos si tiene problemas en el canal auditivo o también problemas en la composición bucal. O algún otro tipo de problema que no le impidan formar palabras o escuchar palabras. Muchas veces una persona llega a terapia de lenguaje o a realizar un trastorno de la comunicación y lo que tiene el niño es que tiene sordera o que tiene algún problema dentro de la lengua que no le permite pronunciar palabras. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que recordar el aspecto biológico. Bueno, aquí tenemos Marcos, dinos. Sí, que aquí es importante lo que le estaba mencionando en la clase pasada, que preguntamos sobre si al niño se le realizó el tamiz auditivo, que es potenciales de acción para ver si está conduciendo bien la cóclea, que es la parte auditiva. Y otra muy importante, investigar sobre tratamientos con aminoglucosidos, que son la micacina, la gentamicina, que son ototóxicos. Existen medicamentos ototóxicos que pueden generar en el niño que se degenere la cóclea por el uso de estos medicamentos. Muchísimas gracias, Marcos. Perfecto. De hecho, bueno, paréntesis, ¿no? Estoy viendo una serie en Netflix sobre un asesino en serie y literalmente hablan sobre estos medicamentos que refieres. Pero bueno, nada más es como datillo por ahí. Pero sí, entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Qué signos? Signos, recuerden que son cosas medibles, perceptibles. Tenemos que tomar en cuenta a través de ello. Bueno, primero, podemos hacerle pruebas para detectar dificultades en la adquisición del lenguaje. También tenemos que, bueno, aquí son signos, síntomas, perdón. Dificultad en la adquisición del lenguaje. El poco manejo de palabras o el mal uso de ellas. Estructuras gramaticales limitadas que para cierta edad no estén construyendo oraciones, oraciones simples o oraciones complejas dependiendo de la edad. Y también deterioran el discurso, que la persona no puede estructurar correctamente el habla. Hay que entender que estos trastornos del lenguaje son biopsicosociales. Como ya nos refería Marcos, hay factores biológicos que pueden impedir el desarrollo del lenguaje. Pero también hay otro tipo de elementos, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos, este, perdón, como puede ser, por ejemplo, la falta de comunicación entre personas, lo que genera la imposibilidad de adquirir lenguaje. Hay un fenómeno en psicología que se llaman los niños salvajes, que son niños aislados de la sociedad, y no desarrollan lenguaje, no lo pueden manejar. También puede ser por negligencia paterna. Ah, efectivamente, la de Jeffrey Dahmer. Bueno, ahí les doy un spoiler, por si la están viendo, de qué pasa este problema auditivo en una de sus víctimas. Bueno, entonces tenemos el teoría en el discurso y demás. ¿Cómo se pueden presentar? Bueno, estos problemas del lenguaje se pueden presentar por diferentes causas. Una de ellas es el trastorno de espectro autista. El fenómeno autista es un fenómeno muy complejo. Lo van a estar trabajando a lo largo de la carrera. Ahorita nada más vamos a señalar algunos elementos. La primera, una persona autista tiene una composición o tiene una forma diferente de ver la realidad. No es que tenga un retraso mental, sino que tiene elementos que puede desarrollar mucho mejor que otras personas, pero hay algunos que se les complica mucho. Y hay grados de autismo, hay grados de autismo. Si a ustedes les gustan las series, por ahí hay un doctor que se llama Shawn Mendes, que es este young doctor, que tiene espectro autista. Y hay otros tipos de personajes que lo tienen. Pero aquí lo que remite es que el espectro autista potencializa muchos aspectos de la persona, pero también le genera complicaciones en otra, principalmente en el área afectiva y muchas veces en el área de la comunicación con los otros. Bueno, una forma de detectar esto, aquí no se los puse, pero una forma de detectar el trastorno autista es si el niño está desarrollando un lenguaje o está desarrollando un lenguaje alrededor del año de edad y de repente deja de comunicarse. Ahí podemos empezar a pensar que podría ser trastorno autista. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es un trastorno bastante complejo y lo van a ir trabajando. También podemos tener el trastorno por déficit de atención o TDA. Aquí la forma de detectarlo es que existe una dificultad para poner atención de forma continua o hay ataques de impulsividad, hay arranques de la nada del niño, del infante. Eso va a tener una vida negativa en la vida de la persona porque pensemos en ámbitos tan sencillos como estar en la escuela. Si un niño no puede prestar atención durante un tiempo largo de tiempo o tiene ataques de impulsividad en los que se tiene que parar, puede generar un problema para el profesor y lo puede empezar a catalogar como un niño problema cuando no es un niño problema, es un niño con necesidades especiales. Entonces tenemos que detectar el trastorno de déficit de atención para darle un tratamiento adecuado y también darle estímulos para la educación y para el aprendizaje que lo puedan ayudar o mejorar a él. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Tenemos que tener un... Tienen que aparecer en la persona seis síntomas recurrentes durante seis meses. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, están dentro del material de la plataforma, pero aquí también los tenemos. Los síntomas que se pueden presentar dentro del TDA pueden ser de dos. Si hablamos del TDA con predominio de hiperactividad, tenemos jugar frecuentemente con las manos o pisotear, parecer que tiene un motor interno y que no se puede quedar quieto, levantarse cuando no son situaciones correspondientes a que esté de pie, correr o trepar en situaciones inapropiadas, no sé, les decía, en mitad de una clase que se ponga a correr por el salón, no poder dejar de estar ocupado o actuando en algo, siempre estar haciendo algo, siempre, siempre estar realizando actividades, hablar excesivamente o también no poder evitar dejar de contestar antes de que acabe la pregunta. Esto lo podemos hacer ustedes dentro de la propia entrevista clínica. Si estamos hablando con el niño y antes de que acabe la pregunta nos está contestando, podemos verlo como un síntoma. También tiene dificultad para esperar su turno en diferentes actividades. Aquí, como les digo, hay que ver alternativas y tratamiento normal. Aquí podemos referirnos directamente a, perdón, a elementos como el juego. Ponemos un juego de mesa para el niño en nuestra entrevista clínica y si vemos que el niño no puede esperar su turno, puede ser un síntoma. También no puede, constantemente está interrumpiendo a otras personas y no pide permiso para llevar a cabo las acciones. Obviamente, mientras más pequeño es el infante, menos control tiene de esto. El problema es que si vemos que ya en fases superiores del desarrollo, ya cuando hablamos de operaciones concretas, operaciones formales, sigue presentando este cuadro, ya podemos hablar directamente de TDA. También en los primeros casos, pero ahí también se podría manejar un poquito, se podría atenuar. Pero también se puede dar el TDA no como una hiperactividad, que es la más común, sino por una inatención. Simplemente el niño está desconectado de las demás personas. No presta atención, parece que no lo está escuchando, no cumple las instrucciones o no las puede llevar a cabo como tiene que hacerlo, comete errores frecuentes en actividades simples, pierde instrumentos, pierde cosas, olvida actividades cotidianas que tiene que llevar a cabo. Aquí podemos hablar de TDA por inatención. Recuerden, tanto el que es por hiperactividad como el que es por inatención, se tienen que presentar seis de estos síntomas durante seis meses. ¿Por qué tanto periodo y por qué tantos síntomas? Porque son niños y los niños son inquietos por naturaleza, les gusta explorar, les gusta jugar, son distraídos, pero si ya se presenta durante un periodo muy alargado, ya podremos hablar de este trastorno. Y ustedes podrán decir, bueno, es que, ¿qué importa si es travieso, si le gusta jugar, si es feliz? El problema es que es un problema del desarrollo cognitivo. Es decir, que a la larga le puede traer problemas en su vinculación con las otras personas, en su vinculación con las otras personas, en sus procesos de aprendizaje y demás. Muy bien. Denme un segundito, estoy tratando de ver algo aquí en la computadora que no me está dejando. A ver, voy a dejar de compartir tantito. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Hasta el momento? No, no, no. Espérenme, espérenme. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, ok, ok. Entonces, denme un segundito porque quiero ver algo en la computadora, pero no me está dejando. Perdón, estoy aquí como moviéndola todo, ya ahorita. A ver. No, no lo puedo ver. ¿Alguien me puede decir? Perdón, profe. Mándenme, escucho. El KDH. Se cortó un poquito, ¿no? Pues te puede escuchar bien. A ver. Ahí me escucha, profe. Ya, ahora sí te escucho. Dime. Profe, el TDAH no es único de los niños, ¿verdad? Tengo entendido que también hay personas ya adultas que también. Sí, efectivamente. No es solamente de los niños. También se presenta en personas adultas. En personas adultas tiene un pequeño matiz, que es que los síntomas y los signos ya están un poco más moderados, ya están un poco más controlados. Pero sí, en adultos también se presenta. Ya que es súper importante. ¿Por qué? Porque se presenta desde la infancia y se mantiene hasta la vida adulta. Entonces, mientras antes lo podamos detectar, mejor va a ser la vida y la calidad de sus relaciones para tener la persona. Pero sí, se sigue presentando en etapas adultas. Y también hay pruebas y también lo tenemos que remitir. Muchas gracias, profe. No, de qué pregunta para todos. Perdón, no lo puedo ver yo. ¿Saben qué hora es? 9.56. Ah, ok, ok. Entonces, continúa tantito. De todas maneras, antes de que acabe la unidad, todavía podemos tener una sesión el día lunes. Entonces, si no acabamos la presentación, sin problema la acabamos de ver la próxima vez. Ahora sí, seguro. Bien. También tenemos, aparte del trastorno por inatención e hiperactividad, tenemos el trastorno específico del aprendizaje. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño o el infante tiene problemas para poder aprender. Esto se puede ver reflejar mucho en la escuela, pero también en otras actividades. Aquí, para poder establecer que tenemos este trastorno, tiene que existir esta presidencia en un síntoma, perdón, tiene que seguir estando el síntoma por un periodo superior a seis meses. Pero tenemos hasta el lunes. Ah, ¿tienen hasta el lunes para que acabe la unidad? Pregunta, pregunta. ¿La unidad acaba el lunes? Es hasta el martes. Ah, ok. Miren, acabamos el lunes la unidad y tienen hasta el martes. De todas maneras, si la entregan el miércoles, jueves, les doy sobre 100, no hay ningún problema. Ok, entonces les decía, tiene que presentarse el síntoma por un periodo superior a los seis meses. Aquí, ¿qué es lo que podemos tener? Que pueden presentar, estos son los síntomas, ¿no? Lectura de palabras imprecisas, lente y con lo que les cuesta esfuerzo, dificultad para aprender el significado de lo que leen, aquí hablamos de dislexia, dificultades para aprender la ortografía, hablamos de disortografía, dificultad en la expresión escrita, dificultad para dominar el sentido numérico, y dificultad para el razonamiento matemático. En otras palabras, aquí tenemos la aparición de... Por favor, tengo un micrófono abierto, si me pueden apoyar. Eh, Isabel, dinos. Pero si fue una cuestión, ahí se podría incluir el hecho de que escriban como espejo. ¿Que escriban como espejo? Ajá, o sea, por ejemplo, las palabras al revés, como si se hicieran frente a un espejo. Ya, comprendo, comprendo. Podría entrar un poco como, este... Podría... La dislexia, ¿no? Ajá, es que dislexia es invertir palabras o leer mal, es una y espejo es como parte de los síntomas que hay dislexias y son varios de los síntomas que me son aquí, pero unos también intervenen. Sí, sí entraría también en todo este aspecto del trastorno del aprendizaje, la escritura en espejo. Pero no voy a ahondar mucho en ello, te prometo que la próxima semana investigo porque no lo tengo para nada fresco. Perdón, Isabel. Pero, ¿alguien más tiene la mano levantada? Fernando. Marcos. Marcos, perdón. Sí, este... No tengo problema, porque cualquiera de los dos nombres... Este... La parte de la dislexia, recordemos que existe dislexia verbal, dislexia gráfica, en la que se presenta precisamente la confusión de letras o esta escritura llamada en espejo, que son las palabras o las letras al revés. Ok. Perfecto, Marcos. Muchas gracias. Próxima sesión les prometo ahondar un poquito sobre este fenómeno porque sí es interesante. Ahora, cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, lo que tenemos que tomar mucho... Bueno, aquí tenemos este... Lo que tenemos que tomar mucho en cuenta son dos cosas. Uno, dentro de la historia clínica o dentro de nuestra entrevista clínica tenemos que revisar el historial académico de la persona. Es decir, ¿desde qué momento notamos deficiencias en su aprendizaje? Puede ser que estemos en una escuela o nos lo remitan y tengamos las boletas de calificación de cómo ha leído durante todo el periodo. Pero, en casos como el de este Marcos, no Marcos es nuestro compañero que es bastante brillante, sino Marcos es el caso de nuestro incidente crítico en el cual la persona tiene... Es migrante y muchas veces cuando son migrantes no tienen los papeles de su vida en su país. Entonces, en caso de que no tengamos un historial académico o una historia académica, tendríamos que recurrir a test psicométricos para poder medir el conocimiento o literalmente evaluaciones estandarizadas, las cuales hay que leer con cuidado por esto que les digo de los distintos contextos. Ahora, también, en el trastorno específico del aprendizaje, también hay que cuidar de que no sea por otro tipo de elemento que esté afectando. Vamos, que no esté teniendo depresión, que no esté teniendo pensamientos suicidas, que no haya desnutrición, que no se presente este... Híjole, ¿cómo se llama? Esto, que no esté pasando por un proceso de duelo, porque si no, tendríamos que trabajar primero el otro trastorno y después el trastorno específico del aprendizaje. Muy bien. Miren, ahora nos falta ver los trastornos de la conducta, nos falta ver los trastornos alimenticios y nos falta ver la depresión, la depresión infantil, que incluye el suicidio infantil. Es una realidad. Bueno, esto lo vamos a trabajar el día lunes. Les digo que la fecha límite de entrega es el martes, lo podemos tener hasta el jueves sin ningún problema sobre 100. De hecho, los que han entregado últimamente actividad están haciendo sobre 100 porque tuvimos estos temblores, entiendo, es complicado. Pero bueno, entonces lo dejamos hasta aquí para no robarles más tiempo y la próxima semana continuamos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, agradezco mucho, tengan bonita noche y sigan aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Bye. buena noche. Bye. Buenas noches, buenas noches. Ya están desapareciendo como burbujas. Dime, Natali. Buenas noches, una pregunta. O, ajá, sí, una pregunta. Este, lo que pasa es que no me ha calificado la actividad, la subí a mi tierra, me parece. Natali, vamos a ver, vamos a revisarlo de una vez, porque según yo voy a actualizar, entonces primero apóyame con tu grupo. 308. 308, entonces dame un segundito. Y en unidad, una unidad dos o unidad tres? Dos. Dos, 308 unidad dos. La actividad, ¿verdad? No el foro. El foro lo subí apenas ayer, entonces por eso no. Ok. No comentó nada. Ahora la actividad, la actividad. 308, el dos, veamos, veamos. Pero si lo subí a mi tierra, oye. Déjame revisar. ¿Cuál es tu nombre? Natali Olivares Pérez. Natali, vamos a ver por nombre, Natali. Híjole, Natali. Ah, mira, aquí me parece. Unidad dos, ¿verdad? Mira, te voy a compartir pantalla. Espérame, espérame. Y Ale, ahorita te atiendo, dame un segundito. Mira, ¿está compartiendo pantalla? Sí, 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 ya sé. Muy bien, aquí me aparece que me la mandaste a la actividad dos ayer a las seis de la tarde. Sí, sí. Tenemos 48 horas, pero no te preocupes, antes de que termine el día de hoy queda calificada. No, 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 no se preocupa, es que me rompí, creí que la había subido antier, entonces parece mayor acción de respeto, pero no, no hay ningún cuidado. Bueno, cuídate mucho y Ale, dinos. ay, perdón, ay, buenas noches. Este, yo ya empecé la, este, hacer mi mapa mental, este, nada más que quería preguntarle algo, es que no sé si, este, bueno, aquí nos dice que tenemos que poner al menos tres cuadros psicopatológicos de la infancia, ¿no? la depresión, la etiología es qué fue lo que causó esa depresión, y ya con la, con lo que tenemos en la historia, y si quieres añadirle datos, puedes armar cómo, por qué cayó en ese estado. Bueno, no sé, es que encontré, por decir, el trastorno por ansiedad de separación. Ah, exacto, bien. Y en, encuentro, encuentro unos factores que es, este, bueno, separación del hogar, o por, o personas que fueron, este, o por, o por el vínculo afectivo que tenía con algunas personas. Y me dice ahí, etiología, me dice, factores biológicos cognitivos y ambientales. Perfecto. Sí, no sé si cierre. Sí, es eso, directamente. En el trastorno de ansiedad por separación, va a predominar los factores ambientales. En este caso, ¿por qué lo está presentando? Porque fue aislado de su medio ambiente normal. Sería eso. Ah, ok, perfecto. Sí, es que esa era mi duda, porque, este, bueno, ya lo estoy empezando a realizar, entonces, pues ya espero que, ya nada más, el lunes, sea como afinar detalles, pero ya, o sea, avanzarle lo más que se pueda. Perfecto. Muy bien, Ale, muchas gracias. Sí. No, gracias a usted, profesor. Hasta, luego, que descanse. Cuídate mucho. ¿Alguien más tiene otra duda, otra pregunta? Dinos, eh, Ale o Elizabeth, Ale. Elizabeth. Elizabeth. ¿Elizabethín o Elizabeth? Probe, yo voy un poquito atrasada, este, me preocupa un poco mi calificación, yo creo que el lunes ya le estoy mandando mis actividades. Ok, no te preocupes, vamos a, vamos por partes. Eh, si fue por alguna cuestión médica o un problema, este, en específico o particular, me puedes mandar un correo, lo revisamos y vemos cómo evaluarlo. De todas maneras, la, la primera actividad, la actividad de la unidad uno, ahorita la estoy calificando sobre el noventa por ciento. La unidad dos, hasta el día de hoy, era sobre el cien por ciento, y a partir de mañana la voy a empezar a calificar sobre el noventa y cinco. Pero si me mandas un correo explicándome el caso y demás, pues lo podemos trabajar y podría ir hasta por el cien por ciento. Ok. Ok. Y Angelina, Angelina, perdón. Buenas noches. Yo, me surge una duda, este, una persona asocial podría tener un nivel de autismo? Muchas gracias. Sí, una persona asocial o una persona que, que presente un, un cuadro de, de asociabilidad, perdón, sí puede presentar un cuadro de autismo. Aquí tendríamos que hacer pruebas muy particulares. ¿Cuál es el problema que tenemos con el autismo? El autismo como tal no se refleja en una tomografía todavía. Todavía no tenemos como una forma de establecer clínicamente que es el autismo. Muchos refieren que es por cuestiones ambientales o cuestiones sociales. La única forma que podemos establecerlo es directamente en consulta y revisar síntomas, signos que se están repitiendo. En otras palabras, sí, una persona asocial podría presentar un trastorno de autismo, pero también podría ser por otra. Tendríamos que analizar el caso concreto. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Pues bueno, si ya no hay más dudas o preguntas, voy a cerrar plataforma. Cuídense mucho. Tenga bonita noche. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias. Bye. 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 Bye.